En tus ojos tengo una razón para soñar, es una eternidad, sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti. Ah, 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 ah. Momento, no puedes ver. ¿De qué se trata? Es una sorpresa, cierran los ojos. Ven conmigo. Ya puedes abrirlos. ¿Y esto, Fedra? Me asesoré sobre la marca para no errarle Muy buena marca Quedan ahí bien las flores y el candelabro, ¿verdad? Sí, pero falta algo Esto es lo que hace falta Tiene que serlo Está inspirado en algo bello ¿En qué? Se la compuse a Rosalinda el día que nos conocimos ¿Qué te pasa? Para estrenar el piano que te compré No pudiste haber tocado otra cosa Vamos a platicar ¿Ya estoy cantando bien? Muy bien Pero no quiero hablarte de eso A partir de hoy te voy a transformar por completo Y Natalia me va a ayudar ¿Transformar? Sí Voy a darte una nueva personalidad Peinado, vestuario, maquillaje, todo Todavía no recuerdas nada de tu vida pasada, ¿verdad? Nada Pues desde hoy eres huérfana No tienes familia, trabajabas en un taller de costura y yo te descubrí Te llamas Paloma Sí Sí, Paloma Tuviste una hija Que murió Estás sola en el mundo Solo me tienes a mí, ¿de acuerdo? Solo a ti Yo te hice Tú eres mía Nadie más tiene derecho de tu vida Solo yo Solo tú, Alex Solo tú Eres como una sombra entre él y yo Pero no seguirás siéndolo Señorita Pedra ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Tu hijita Que era el único que amabas ¿Murió? Sí Murió No hay nadie más que te busque Que te espere Que te ame Nadie 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 más Había Había alguien Se fue Te dejó No te quería No me quería No Mírame Vas a ser una estrella Una gran estrella ¿Sabes lo que eso significa? Popularidad, éxito, dinero ¿Quieres tronfar? ¿Verdad? Yo te haré subir Subir No seguirás encerrada aquí Saldremos juntos Iremos a muchos lugares Conocerás a mucha gente Debes olvidar tus temores Hablarás Reirás Serás desenvuelta y coqueta Segura de ti misma De tu belleza Vas a vivir, Paloma ¿Me entiendes? Vas a vivir Rompió el retrato Lo destrozó No faltaría más Yo haciendo toda clase de esfuerzos Para que la olvide Y él adorando esta fotografía ¿Y ahora qué va a decirle al señor Fernando José? Le diéramos que limpiando Se te cayó y se rompió No, no A mí no me mete en eso Tienes que hacer lo que yo te ordene Pero, ¿y la fotografía? ¿Usted le hizo pedazos? ¿Por qué iba yo a romper una foto de ellos dos? Es cierto Quizá no debí Ya está Le diremos que fue la niña quien lo hizo